Hola gente, yo Rirex aquí. Un amigo me sugirió este juego de Pokémon Revolucho, me dijo que era en línea, así que comenzaré a jugarlo. No sé todavía muy bien de qué se trata, mi hermano ya se creó la cuenta y se adelantó y más o menos vi la historia, vi que se comienza en canto. Lo único malo es que está en inglés y no entendí mucho de la historia. A la mierda el profesor O. A ver. Al menos ya sé que es lo que debo hacer, así es que vi ya mi hermano adelantarle y el resto lo conozco ya que está basado en Pokémon, vamos a ponerlo en Rojo Fuego, pues. Entonces, el que no haya jugado en Pokémon Rojo Fuego va a sentirse algo perdido en los mapas. A ver. No, me... El doctor Malito, no. No sé qué elegir, me quedo con el de profesor O. No. No, me quedo con el de profesor O. Se ve más decente. No hay negro. No hay negro. No, que sea negro. Es que el color de piel. No, si, no, menos bronceadito. No, no hay mucha variedad, ni siquiera tengo ropa. Me quedo con el azul, pues. Oh, azul reale, combina con la ropa. No, 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 no. Deja de girar, condenado. O me la creo mujer. Coño, de mujer se... Ay, al menos... Me quedo con la de hombre. No, moreno, entonces no, blanquito normal Si, con los ojos azules para que les combine Bien, iniciando mi aventura sin pokemones, sin un carajo Lo único que me da la idea es que no hay versión en español Capini No entiendo porque hay pokemones así ¿Brook? ¿Qué hace Brook aquí? ¡Ay! ¿Qué tecla tengo que presionar esta mierda? ¿Qué tecla...? Viejo, que es tu madre, ¿porque me haces caminar tanto? Hacer tu nombre AR y Rex Bla 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 Siguiente movimiento es ir a mi laboratorio Bla 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 Pues lo único que me molesta es eso Pues que no hay una versión en español Debería haberlo Es importante tener tu primer Pokémon Bla bla Es muy bueno Te guste o uno De verdad estoy quemado en inglés Anda ahí Ve con tu primer Pokémon Solo tú Solo tú puedes Ah, cierto Tiene Pokémon Puro Pokémon tipo gato Ok, me pregunto todavía ¿Cuándo está este juego mío? ¿Quieres sacar? Esto me recuerda a reloj Cuando uno empiece Y se encuentra A Mewtwo Y fue persiguiéndolo Siguiendo Siguiendo Se re Y lanza Eh, alguien se metió en mi cuarto Ah, podía estar quemado en inglés No joda No joda No voy a hacer más frío Que el culo de pingüino No, aquí afuera Ahí te dice el laboratorio Allá abajo Aleluya ¿Cuándo será la Pokéball de Pikachu? No joda ¿Cuál vas a ver? Volvasor es bien Pero no No, no No, no No joda ¿Cómo se dice? El Pokémon que nadie en eligen Este es el mío No joda No joda Mi pequeño Trap Si, 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 si ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no p***! ¡Ey! ¡Pokebola viejo coño de tu madre! ¡Yo me has agarrado! ¡Mierda! ¡Ahora esto se controla solo! ¡Ey mamá! Tengo edad ya para salir a atrapar pokemones, fumar, drogarme, en fin... Tomar eso como que me apoya. ¡Pero coño! ¡Pero si la gente se mete a mi c***! ¡Pero coño! ¡Pero si la gente se mete a mi c***! ¡Pero si mi cuarto parece el cuarto de un pueblo! ¡Que nos vamos yo! ¡Ay! ¡Mira ese pequeño Berti! ¡Berti no! ¡What! ¡Bueno! ¡Ese mismo! ¡La pre-evolución de Berti! ¡Jame atraparlo! ¡Déjame atraparlo! ¡Mio! ¡La batalla con Jackson! Una batalla con Jackson Voy a bajarle primero la taga, pues no se ni que... Ah no, este... Látigo, para bajarle la defensa Coño, ese es Ibikita, a pesar de que es bien... Balanceado, ¿no? Esta batalla se termina Esta batalla se termina Una batalla se termina ¡Vamos a ir mas rapido! A ver, amad... Este es el mapa Panto, Yoto, joven No, pero no lo que busco Mierde, eh La computadora La computadora Me parece que hay que recorrer un poco de la tecnología La tecnología ¡Vamos a ir mas rapido! Pantando a la tecnología Una de ellas Pantando a la tecnología Pantando a la tecnología Dice la tecnología Pantando a la tecnología ¿Cuál será esta tecla? Seguí todos los controles, sonido, gráfico, coño como que no hay nada que ver, no hay nada para configurarlo, para acelerar el texto. Bueno, hasta aquí los dejo por hoy chicos, dejenme recomendaciones en los comentarios, porque la primera vez que veo juego este juego, y simplemente estoy viendo que tal es. Este fue el capítulo 1, así que me despido.